Oye coñado, ahí viene tu charochina loco, pues cántamela pues, ¿no? Eres como mi charchina que me regaló mi abuela Toditito te rechina, yo ya en filo de afuera Nada más de bajadita, corre bien y me conoce Pero si eres unita, nada más de rompermosle Uy, 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 pa, 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 Mi charchina y tú se juntan Cuando estoy en el volante Ni primera, ni segunda, ni pa' atrás, ni pa' adelante Al que tú te le parezcas que sólo sabe cualquiera Ya no sirven las defensas, menos la zarficalera Ya no sirven las defensas, menos la zarficalera Ya no sirven las defensas, menos la zarficalera